Música Si tú ricos comenzar a pasar Si tu mirada es en otro lugar Si no hay vergüenza, campo, no hay nada Solo un recurso que quiera picar Y dices voy, voy, voy Y a donde quiera, dices voy Voy, voy, y sé que no te la dicen voy Voy, voy Me esté dejando tu mirada en un colchón No es tu casa menos la habitación No seas mareo, sin sexo, alcohol Solo una noche tu vida marcó Voy, voy Y a donde quiera, dices voy Voy, voy, y sé que no te la dicen voy Voy, voy Voy, voy Y a donde quiera, dices voy Voy, voy Y a donde quiera, dices voy Voy, voy No llaman el que no soy No hay ni de que solo tiene guión Solo una chica que no conoce hoy Ya me decís, no sé qué solo Ya me decís, no sé qué solo Ya me decís, no sé qué solo